Desde hace más de 17 años, María Teresa Rojas Torres trabaja los productos elaborados a base de miel de abeja, una idea que surgió en 1998 a partir de la necesidad de ingresos extras. Con tan solo tres colmenas, su esposo Jaime Cruz González, especialista y amante de la apicultura, inició su labor produciendo apenas tres cubetas de miel. Hoy en día el negocio ha prosperado hasta consolidarse con el nombre de Miel Ositos. Actualmente, Miel Ositos posee alrededor de mil colmenas, con una proyección que alcanza a niveles regionales, nacionales e internacionales. No, pues ahorita son un buen de toneladas, pero la mayoría la exportamos. Pertenecemos a una integradora, a la integradora zacatecana de miel de abejas. Somos una microempresa y junto con otros productores estamos allí aglutinados. Nuestra miel, la mayoría se embarca a Alemania. Grajeas para la garganta, suplementos alimenticios, cosméticos, dulces y miel pura son comercializados con el objetivo de contribuir a la salud humana. Y ahí elaboró todos los productos, todos los que ustedes ven, que son alimenticios, son, le llamamos apicosméticos, apifármacos, apoyan la salud, la belleza y la alimentación. En la cámara, Manuel Bautista, NTR Televisión. Gracias. 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 Gracias.